Hola, bienvenidos a otro video. Yo en esta ocasión les hablaré de las tintas Mont Blanc. De la casualidad que la mayoría de mis plumas están cargadas con Mont Blanc y dije, bueno, pues hablemos de ello. Me gustan mucho, es de mis marcas favoritas, fluye muy bien la tinta, tiene muy buena saturación, algunas tienen un poquito de shading o sombreado y otras alcanzan a brillar lo que sería el shining. Aparte es de las tintas más disponibles porque creo que en todos lados hay alguna tienda Mont Blanc. Vienen distintas presentaciones, tenemos cartuchos, que son así. Cada paquete viene con ocho cartuchos. Hay ediciones especiales como estas dos. Este es del principito, también viene igual. Y hay ediciones comunes, que son estas, pero vienen en la misma presentación. Lo único que cambia es que aquí tiene un poquito de, como de foamy, y esto es completamente cartón. Pero esta es una edición estándar. Dentro de las tintas, estas son las versiones normales, bueno, dentro de los tinteros, que tienen el clásico zapatito. Y ediciones especiales, que pueden venir en distintas presentaciones, como esta que es Miles Davis. Y el bote es así. Este es distinto al bote, de la William Shakespeare. Es un bote redondo. Es una botella redonda. Y este es igual a este. Y este creo que es parecido, pero un poquito más grande. Aparte la caja también es distinta. Se abre al lado. Pero también es una botella cuadrada. Simplemente es más grande que la Miles Davis. Es la única diferencia. Todas están hechas en Austria. Bien. Pues ya terminé. De los cartuchos es más complicado hacer esta demostración. Pero les voy a dejar unas imágenes de cómo se ve. Y bueno. También lo hice aquí en papel. Para que vean que no hay mucha diferencia entre el cartoncillo y el papel. Se puede ver un poquito más oscuro en el cartoncillo. Y bueno. Aquí el Golden Yellow ya está seco. Así es como se veía. Velvet Red. Que se ve como sangre seca, más o menos. Tiene muy buen sombreado esta. Esta depende del punto que uses. Pero esta es húmeda y satura muy bien. Vamos con el siguiente. Azul Homero. Un azul muy intenso. Muy padre. Azul Homero. Jazz Blue. Que es un azul muy clarito. Me gusta. Corn and Poppy Red. Que se ve más como sangre fresca. A diferencia de la otra que ya se ve un poquito más seca. Y bueno. Al final. Burgundy. Que sí es color vino. Si la comparamos con Velvet. Vamos a ver que este estaría más oscuro. Y bueno. En general. Todas estas. Pueden hacer shading. O sombreado. Solo que el cartoncillo absorbe más la tinta. Las que se notan más. Yo diría que son. Velvet Red. Y un poco este. ¿Les recomiendo? Claro que sí les recomiendo. Son de mis tintas favoritas. Son premium. Sí son caras la verdad. Pero es que duran bastante. Esta tinta la tengo como desde hace. Siete años. Y no me la he acabado. Bueno. La verdad es que no la uso mucho. Pero la que más uso es esta. Me sigue quedando bastante. A pesar de ser de 35 mililitros. Convienen por completo. Son de muy buena calidad. Y. Si bien no son accesibles. Son fáciles de conseguir. Así que eso es todo. Muchas gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Con una reseña.